Hoy es lunes 19 de octubre del 2015 en Estocolmo, Líninges se llama esta zona, aquí están podando un árbol de la manera más técnica. El árbol de la manera más técnica, el árbol de la manera más técnica, Estamos en otoño, en la estación del tiempo relumbrante. Y este árbol tiene las hojas amarillas. 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 Tres obreros hay en esta operación. Dos acá abajo y uno y el que está dirigiendo la máquina allá arriba. Y este árbol tiene las hojas amarillas. Y este árbol tiene las hojas amarillas. El árbol tiene las hojas amarillas. Y este 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 árbol tiene las hojas amarillas. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!